Muchísimas gracias por continuar con nosotros en Informativo 1. Hoy le traemos un caso exitoso de emprendedurismo, porque veíamos antes una nota de Musada, y Musada es una institución que está promoviendo la participación de las mujeres dentro de la comunidad, y para eso me acompaña Lilian Guzmán, ella es directora académica del Instituto MG Capacitación Profesional, es educadora, tiene una maestría en educación, madre de familia, bueno, emprendedora, hija del pueblo, y yo creo que la mejor manera de contarles a ustedes qué es el emprendedurismo de las mujeres, es trayendo un caso exitoso, gracias Lilian. Muchas gracias por haberme invitado, Cate. Bueno, empecemos contándole a la gente su historia Lilian, porque su historia es impresionante, hoy por hoy tiene el instituto, ha tenido grandes participaciones no solo en el cantón, sino fuera de él. Sí, bueno, como decías, soy hija del pueblo, porque al igual que muchos de los que estamos acá, nací en una casa humilde, de recursos económicos muy bajos, pero siempre con un sueño, creo que eso es lo más importante que debemos de tener nosotras las mujeres, saber qué es lo que queremos y hacia dónde vamos. Ya tengo 22 años de casada, tengo cuatro hijos, el instituto tiene ya 13 años de estar acá en la zona, y mi experiencia docente la misma que tengo de estar casada. Lilian, ¿cómo nace esto? Porque aprender a ser emprendedora lleva un proceso muy largo, y a veces nosotras las mujeres nos desesperamos un poquito, contemos un poquito de cómo inicia toda esta experiencia suya dentro del comercio o incluso empezar a crecer como mujer, ¿cómo empieza? Bien, creo que la parte docente la tengo desde que era niña, y esa es mi profesión, siempre he dicho que mi profesión no nació porque fue la nota que me dio en el examen de admisión, sino porque la traía de vocación. En uno de los colegios que me tocó estar, encontré muchos muchachos que tenían situaciones económicas muy difíciles que no les iban a permitir llegar hasta la universidad. Entonces, yo siempre decía, qué ganas de tener un lugar donde yo pueda avergar a ese tipo de población y donde ellos puedan verdaderamente tener una herramienta para después construir sus sueños. Entonces, ahí fue donde inició todo este hermoso proceso. Fui docente con el Ministerio de Educación Pública durante muchísimos años, ahí es donde también da bastante temor, porque no es lo mismo, tienes un salario, sabes que tienes todas tus garantías sociales, y de un pronto a otro decir, voy a renunciar a todo esto y voy a ir detrás de mi sueño. Entonces, creo que es la parte que a veces nos cuesta un poquito a las mujeres, y más porque con el respeto que se merecen los televidentes hombres, todavía vivimos en una sociedad machista, donde creen que las mujeres no podemos empoderarnos y podemos seguir adelante. A la hora de empoderarse, ¿qué situaciones tuvo que enfrentar? Machismo, situaciones económicas, ¿qué tuvo que enfrentar, Lili? Bien, una de las ventajas que he tenido y una bendición es que mi esposo, a pesar de todas las circunstancias que hemos vivido, él me ha apoyado siempre. Lo primero que tuve que enfrentarme fue a mí misma, porque de un pronto a otro, como te decía, tener que decir, mira, ya no dependo de mi salario, ya no dependo de que me va a llegar el aguinaldo en diciembre, ya no dependo de que me llegue el bono escolar, sino que voy a depender de mí misma, de lo que yo estoy logrando y buscar las opciones mejores del mercado. En este tipo de negocio en el cual yo estoy hay mucho, y una de las ventajas que siempre he dicho es que la posibilidad que tengo yo de estar en él es porque amo lo que hago, creo que la pasión por lo que nosotros hacemos, no solamente yo, sino el grupo de colaboradores que Dios me ha dado, que es maravilloso, es que amamos lo que hacemos. Entonces, creo que ahí está uno de los principales retos que tenemos que tomarnos. ¿Qué? Economía, hubo montones. Durante muchísimos años no tuve un salario, era lo que llamamos en la jerga popular puñalada por bollo de pan, no sé si ubicamos bien el término, es coyol quebrado, coyol comido, dinero que entraba, dinero que tenía que invertirse, y hasta hoy, hoy por hoy, podemos decir que ya vamos levantándonos como empresa. ¿Cómo nace MG? Porque si ustedes han conocido MG Capacitación Profesional, es una institución súper bonita, donde el ambiente es tan familiar, todos se conocen, incluso un día que yo estuve por ahí, una de las estudiantes le decía a la profesora, es que usted es como mi mamá, yo la veo como mi mamá, por eso le cuento esto. ¿Cómo nace MG? MG nace en el 2002, cuando yo tomo la decisión de ir detrás de un sueño. ¿Por qué? Porque siempre lo habíamos anoreado. Entonces, comenzamos allá por las palmeras, en una esquina, la famosa esquina de las palmeras, ahí comenzamos a gestar lo que era MG Capacitación. Busqué gente que conoce del tema, gente que me podía colaborar en mis debilidades, porque al ser docente, carezco de algunas herramientas, de lo que es la parte administrativa contable, entonces me busqué y me rodía de personas que me pudieran aconsejar y me aconsejaran sabiamente. El personal que tengo es un personal que ama, como te decía anteriormente, ama lo que hace, entonces a ellos ha sido muchísimo fácil meterlos en el patín que yo estoy. ¿Cuál es una de las ventajas que tiene MG? Que como ellos vienen con su especialidad y aman su especialidad, ha sido muy sencillo pasar ese vínculo de, soy técnico, pero quiero ser instructor, quiero ser formador. Entonces ha sido sencilla esa parte. Luego MG comienza con un grupito pequeño de cinco muchachas. De hecho todavía recordamos a la primer muchacha que llegó a matricularse en nuestra carrera de peluquería, en aquellos tiempos se llamaba peluquería. Y comenzamos cinco, con una sola profesora y conmigo al frente. Y poco a poco durante todos estos años se nos fueron acercando más docentes. Una de esas cosas maravillosas que Dios da es que los docentes nos buscan a nosotros también, ellos llegan y nos dicen yo quiero trabajar con ustedes, denos la oportunidad de trabajar con ustedes. Los muchachos se han dado a querer. Es una familia, MG es una familia. En algún momento de las circunstancias, una persona con mucho conocimiento en administración decía que eso no podía concebirse. El concepto, la filosofía de la administración no podía concebir que una empresa se viera como familia. Entonces yo siempre discrepé de eso. Yo decía, es que en una familia tenemos de todo. Tenemos gente que te aconseja, gente que te exhorta, gente que te impulsa, gente que te aplasta. Entonces eso es lo que hemos creado nosotros, una familia. Que el estudiante venga y vea nosotros no solamente una figura de autoridad, una figura de formación, sino una persona la cual puede ver, puede ver nuestro modelo de vida y decir, mira, si ella lo está haciendo, si mi profesora lo está haciendo, si ella lo logró o mi profesor lo logró, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Lilian, qué bonito. Ahorita que estabas hablando de este tema, escuché dos cosas muy importantes. Rodearse de personas que nos hagan crecer. Eso es clave para ser una persona emprendedora. Para ser una mujer emprendedora hay que rodearnos de gente clave. Sí, importantísimo. Y hacer oídos sordos a un montón de cosas que te dicen, inclusive de tus propias amigas, Katherine. En algunos momentos, en algunos cafés, alguien se dejaba decir, es que cómo es posible que los hijos estén solos en la casa. Es que yo jamás dejaría a mis hijos solos. Y era gente que te ama. Nunca te lo dijo porque te quisiera hacer daño, sino que su filosofía de vida era totalmente diferente a la tuya. Entonces, ahí es donde tienes que darte cuenta. Bueno, desecho lo malo, agarro lo bueno y me impulso. Y de esas cosas que me dijeron malos, que me dijeron no podés, ¿cómo se te ocurre? Alguien una vez también dentro de las cosas que yo he escuchado, es tener en mente de tu burio. Porque como soy docente, creen que nosotros tenemos esa mentecita chiquitita. Y no, nosotras tenemos la posibilidad también. Las mujeres, es una de las bendiciones que tenemos. Eso es un secreto a voces. Las mujeres tenemos esa bendición. Dios nos dio esa potestad, esa libertad, esa sabiduría de poder discernir y ver más allá de lo que muchas veces el ojo humano no puede ver. Pero sí tienes que rodearte de personas que saben. Tener la humildad de acercarte y decir, no sé, ayúdame. Me ha tocado muchas veces, Catherine, muchísimas, infinidades de veces de tener que acercarme a alguien y decirle, desconozco este tema, ¿me podés colaborar, me podés ayudar, me podés orientar? Y creo que eso me ha hecho crecer más como persona, como funcionaria, como profesional, lejos de menoscabarme. ¿Qué nos está haciendo falta a las mujeres como para tomar esa decisión de decir, hoy inicio este proyecto sin temor a nada? ¿Qué nos estará haciendo falta? Creo que, bueno, uno, y voy a meterme a un tema que, con el respeto que se merecen, creo que es creer en Dios, ¿verdad? Indiferentemente de la figura que creamos, que es el Creador, creer que Él nos facultó con muchos dones, con muchos talentos y que nosotros podemos entenderlo y comenzar en función de. Las mujeres somos administradoras por naturaleza. ¿Quién hace que el gallo pintor rinda en la mañana? ¿Quién hace que la ropa que te dejó tu hijo mayor, y te lo digo con experiencia porque tengo cuatro, esa ropa permanezca por años y pueda llegar hasta el más pequeño? Entonces, las mujeres tenemos muchas facultades, muchos dones. Creo que lo más importante, creer en la figura del Creador y creernos que nosotros lo podemos hacer. Es lo más importante. Dejar de vernos en esa casa de cuatro paredes y decir, yo no puedo hacer más. Es lo más importante. De ahí, todo lo demás viene por añadidura. ¿Por qué? Porque una mujer valiente, una mujer esforzada, una mujer que se levanta con una idea, con una imagen, con una meta, todos los días, esa mujer va a salir adelante. Mujer, hombre, niño o joven. Cualquier ser humano que se levante todos los días. Y lo primero que diga, después de dar gracias, es decir, hoy yo lo puedo hacer, aunque por dentro estemos destruidas. Pero que nosotros, digamos, somos como el ave fénix. A mí me encanta esa figura, el ave fénix. De en medio de las cenizas me puedo renacer. Entonces, eso es lo que necesitamos las mujeres, de dejar de estarnos con el pobrecito. De qué pobrecita yo. Es que si no, no me hubiera casado joven. Es que si no, no me hubiera embarazado soltera. Es que si me hubieran dejado llegar a la universidad. Ya dejar eso de lado y entender que tenemos un antes y un después. Yo decido con el después qué voy a hacer. Qué lindo. Además, creo que invertir en nosotras es muy importante. Sentirnos bonitas, agarrar tiempo para hacer ejercicio, para hacer todo ese tipo de cosas. Nos hace crecer, incluso hasta hacernos sentir más seguras de decir, sí, lo voy a hacer. Sí nos va a ayudar. Montones. Por supuesto que un estilo de vida saludable. Como dice el dicho, no bailo, no tomo, no bebo, no fumo, no bailo pegadito. El tener un estilo de vida saludable. El cuidarnos a nosotras mismas. Ya está en la canasta básica de las mujeres el salón de belleza. No tiene por qué darnos vergüenza de decir que en nuestro presupuesto vamos a incluir tanto dinero para ir a arreglarnos nuestras uñitas, ir a arreglarnos nuestro cabello. ¿Por qué? Porque lo que yo reflejo a los demás es lo que yo también puedo empezar a reflejarme a mí misma. Entonces, eso es importantísimo. Cuando te ves en el espejo, ¿qué es lo que vemos en el espejo generalmente las mujeres? A ver, te lo pregunto a vos, Katherine. Lo primero que te ves en el espejo todas las mañanas cuando te levantas. En la cara. Ajá. ¿Y qué ves en tu cara? Ay, Lili. Vea, Lili siempre que es así, ella le aplica una de las preguntas. No sé, los ojos. Veo todo, yo lo analizo todo. Pero estoy segura que no decís qué ojos más maravillosos tengo. ¿Verdad que no? Lo primero. Me levanto con una cara de, Dios mío. Uy, uy, me amaneció una espinilla. Sí. Uy, me amaneció esta cana. Yo que soy, bueno, me nacen canas como arroz. Mirad que esta, esta, esta arruguita. Eso es lo que le gusta. Cuesta mucho que una mujer se levanta diciendo, qué hermosa que me veo. ¿Por qué no? Es difícil. Pero si comenzamos a descubrirlo, a arraigarlo desde adentro, todos los días, nos vamos a dar cuenta que la belleza no es física. La belleza es lo que reflejo en mi corazón. De tal está mi corazón, así va a estar mi belleza de afuera. Entonces, aquí la pregunta es, si me estoy viendo de afuera, ¿cómo está mi corazón? Entonces, ahí es. Entonces, comencemos a embellecer nuestro corazón para que nuestro físico pueda entenderlo y hacerse uno con lo que estamos viviendo en ese momento. Lili, y para aquellas mujeres que dicen, ay, no, es que yo no puedo seguir esos consejos porque tengo hijos, tengo que cuidarlos y todo eso. Creo que Lilian es un buen ejemplo de cómo se hace para convivir con el ser madre, el ser esposa, ama de casa, directora académica. ¿Cómo se logra? Mira, eso es lo que el padre no pregunta, ¿verdad? Ni el pastor en la iglesia, en la congregación cuando te casas. Soy madre, mi hijo mayor tiene 22 años, mi hija pequeña tiene 8 años. Estoy en este momento en la metamorfosis porque tengo jóvenes adultos, tengo adolescentes y tengo niños. Tengo un marido que al igual que yo está envejeciendo y es la importancia de darnos cuenta que sí lo podemos hacer. Y es entenderlo y pedir ayuda. Cuando mis hijos estaban pequeños, yo me rodeaba de mujeres sabias, de mujeres que ya tenían experiencia. Y yo necesitaba saber algo. Mira, mi hijo me empezó a hablar de sexualidad, un ejemplo. Yo no me iba a la primera vecina que me encontraba. Yo me iba a buscar a una mujer que sus hijos ya habían pasado a esa edad, que eran chiquillos buenos. Era una mujer buena y yo le decía, ¿cómo hiciste? ¿Cómo le respondiste a esta pregunta? Entonces, es esa parte. ¿De quién me estoy rodeando? ¿A dónde estoy buscando consejo? Por supuesto que hay un libro sagrado ahí que nos puede ayudar montones, ¿verdad? Y ahí es la importancia de quién está al lado mío. Búscate personas que te impulsen, no personas que te echen para atrás, que te bajen. Búscate personas, rodéate de personas, incluso para buscar pareja, para buscar pareja. Ese hombre que te estás buscando como pareja, te está impulsando a salir adelante. ¿Estás casada? ¿Ya tienes hijos? Yo tengo cuatro. Voy para, no te voy a decir la edad, creo que no te interesa, ¿verdad? Pero creo que me faltan muchos años. Tengo que ver nietos, tengo que ver a mis hijas postizas, a mis hijas sustitutas. Tengo que ver a mi hijo postizo y tengo que ver muchas cosas más. Como mujeres tenemos que entender eso. Proyectémonos. ¿Qué es lo que la gente va a decir de vos? Pero no tanto qué la gente va a decir, sino qué estás diciéndote de ti misma. Volvemos al espejo. A mí me encanta la imagen del espejo. Cuando yo me veo al espejo, ok, ya me vi, ¿qué veo cuando primero? Ya dijimos que la cara. Ahora bien, ¿qué creo yo de mí misma? Lo que yo creo voy a reflejar. Porque yo te puedo decir, Katherine, qué linda que eres. Katherine, vos sos muy inteligente. Katherine, vos sos muy creativa. Pero si no te lo crees, entonces tenemos que creérnosla primeramente nosotras. Lili, ya para finalizar esta entrevista, ¿cuál es el consejo final para las mujeres que aún no han tomado la decisión de ser emprendedoras, no solamente en una empresa ni nada de eso, hablamos de su vida? ¿Cuál es el consejo final? Analiza si lo que quieres hacer nació de ti o está naciendo de lo que quieren los demás. Creo que eso es importante, porque si nació de ti, vas a tener la fuerza suficiente para luchar y aceptar lo que venga por delante, las dificultades que vengan por delante. Si estás siendo impuesto, posiblemente te quedes en el camino. Pero si estás en este momento creyendo que esa ventecita de empanadas, ese salón de belleza, esa tienda de bisutería, no sé, hay tantos negocios maravillosos que ahora las mujeres están creando que yo me quedo maravillada. Lo estoy haciendo porque yo lo quiero hacer o porque alguien está imponiéndomelo o alguien quiere que yo lo haga por él. Entonces, si ya estás clara, si quiero hacerlo porque yo quiero, y muchas veces ese yo quiero es por una necesidad. Ok, estoy sola en este momento, tengo que criar a mis hijos, no importa, pero tienes algo, un motor de adentro, no es un motor externo. Entonces, cuando esos motores internos nos colaboran, tenlo por seguro que lo demás viene por añadidura. ¿Difícil? Sí. Como decías al principio de la entrevista, no hay una receta. Hay algunas que lo lograron de la noche a la mañana, tuvieron muchas bendiciones, muchas ventajas. Hay otras que nos ha tocado vivirlo a los años. Hemos tenido que llorarlo, hemos tenido que parirlo como un hijo, pero cuando uno los ve, cuando uno dice, qué bueno, lo que he hecho está bien, me gusta lo que yo veo. En el caso mío, cuando veo a una muchacha que tiene su negocio, porque yo soy una emprendedora que impulsa a emprendedores, en nuestra empresa impulsamos el emprendedurismo. Entonces, cuando nosotros vemos a una chica que ya puso su negocio, cuando vemos a un muchacho que ya está haciendo de lo que aprendió con nosotros, ya él está comercializándolo, uno dice, valió la pena. Valió la pena haber dejado mi estatus de tranquilidad, valió la pena haber dejado esto, valió la pena el sacrificio de decirle a mis hijos, tengo que salir a trabajar, valió la pena. Entonces, esa es la parte. Si te nace de acá adentro, no es un motor externo, como diríamos, yo soy, es que soy de Alajuela, ¿verdad? Solo dichos, dale bimba. Muchísimas gracias, Lili. Vieron que no hay una receta, pero no hay mejor ejemplo que con las historias de vida, y yo creo que una historia de vida súper bonita, es la de Lilian Guzmán, a quien yo aprecio mucho, y de hecho, ella sin ser psicóloga ni nada de eso, vea, ella usted va donde ella, yo sé que le dice, y le dice todo lo que le tienen que decir. Muchas gracias, Lilian, de verdad. Muchísimas gracias por la oportunidad, de verdad. Bueno, de esta manera vamos a ir a un corte comercial y ya regresamos con más.